Buenas, hoy vamos a hablar de la tenebrosa Evelyn. En el tagler, de hecho, pueden ver a la autora narrando un poco de qué va, un resumen de lo que serían las primeras partes y dando algunas opiniones. Sinceramente me gustó. Bueno, en la primera parte, tal como se dice, Evelyn va contando que cuando era niña, sufrió de un evento paranormal y en lugar de aterrarse y alejarse, se fascinó con el tema. Así que con los años fue investigando películas, libros, mitos y leyendas. Y nos dice que de hecho ese es un gusto duradero. Creo que muchos nos podemos sentir identificados con ella, sin importar cuál sea el tema, cuando algo nos fascina desde la infancia, tendemos a conservarlo y nos queremos llenar de toda la información posible sobre el tema. Luego de mayorcita, quizás 17 años en adelante, la podemos ver en un cementerio investigando. Sé que a algunos les puede parecer raro, pero yo vivo cerca de un cementerio y de vez en cuando se escucha que alguien se coló. De hecho, tuvieron que poner alambre de púas y aún así no se disuade. De uno de los lados hay unos árboles muy altos y por ahí se tienden a hablar. Y no todo el mundo entra a coger los mangos que crecen del otro lado. En la parte final se ve una imagen de una figura extraña detrás de Evelyn. Sospeché de inmediato que eso sería más que nada una broma para la siguiente parte, ya que hay bastante humor aquí. Me parece a mí que es un buen ambiente. De hecho, me llama la atención. Y sí, quiero pasar a la siguiente parte y ver de qué va la broma con respecto a ella, ya que no creo que de entrada veamos otra cosa paranormal. La segunda parte, confirme lo que sospeché. Resulta que era la mamá la que la había ido a buscar. Se salió sin permiso. Parece que no es la primera vez que va a cementerios y esa lleva su buen regaño. Aunque en la casa le da la comida en vez de unos correazos. A mí me hubieran pegado. También vemos que tiene un perrito. Y bueno, el sermón esperado. Hablan un poco sobre el padre que al parecer estuvo de viaje por un tiempo. Y digo un tiempo por el comentario que hace Evelyn a su mamá que le gana su buen regaño. O sea, como que esta quiere que se la castiguen como por seis meses. Ay, bueno. Bien. Siguiendo se va a ver un programa mientras esperan. Bueno, la mamá espera la novela. Evelyn está muy interesada en lo que dice el presentador. El cual está vestido con una máscara de búho. No extraña ya que este animal, sinceramente, desde hace mucho tiempo y en muchas culturas, lo han asociado a brujas y elementos malignos. Supongo que con todo lo que se está viendo en televisión últimamente, eso no sorprende a demasiadas personas. Y esa soy yo sentada viendo cualquier cosa al lado de algún familiar. Sin importar si es un documental, alguna vaina paranormal. Sí, yo también veo ese tipo de cosas. Y aunque no soy muy fanática. Y claro, cualquier cosa que no es una telenovela. Sinceramente estoy con Evelyn. Las encuentro aburridas. Más o menos a finales del bachillerato ya empecé a anotar los patrones y empecé a anotar los clichés que me molestan. Aún hoy. Estoy segura que muchos también tienen esos problemas. Así que no, no esperen ver que me lea alguna novela ligera romántica. No la soporto, sinceramente. Aunque algo que contenga romance podría tolerarlo. Bueno, el señor mencionó un rito que emociona a Evelyn mientras aterra a la mamá. Lo que no extraña, sinceramente. Esto decide hacerlo posteriormente en su baño. Y aquí se nos confirma que efectivamente existen los eventos paranormales dentro de la historia y que no solo es la imaginación de ella. Sin embargo, la mamá la interrumpe. Y podemos notar que Evelyn es distraída. Aparte de esto, al ser Evelyn alguien que se ha expuesto a sí misma al terror desde muy joven, nos asusta con facilidad. Y si este ente, aunque sea aterrador, no tenía intenciones de hacerle daño, entonces su instinto de supervivencia no reciba el arma de peligro. Y bueno, esta parte queda aquí. También me resulta chistosa, sinceramente. Espero que no abusen de este tipo de humor más adelante, porque estoy segura que se va a desgastar o se puede desgastar muy rápido. Bueno, la madre la interrumpió para avisarle que llegó un paquete que le pregunta si es de ella. Y en efecto, Evelyn menciona que lo ha estado esperando durante un tiempo. La madre aún se ve perturbada por el programa y trata como de curiosear el pedido. Pero Evelyn se fuga. No quiere que su madre vea que pidió una muñeca. No se ve cuánto le costó, pero asumamos que no fue barata. Así que, tras una, dos horas, o quizá tres, de intentar hacer que la muñeca se mueva, de hacerla pensar que la dejó sola y no conseguir ningún movimiento, la tira por la ventana pensando que fue estafada. Y ahí es cuando la muñeca reacciona. Me mató esa escena. O sea, no sé si ironía sea la palabra para llamarlo, pero mata de risa. En serio, qué risa. Sí, es el mismo humor, pero aquí lo que más da risa es que fue por la impaciencia de Evelyn que pasó esto. Ahora, después de un momento, decide hacer una ouija de papel. Y él también se ve que lo intenta por varias horas. Así que, bien. Pasa lo siguiente. Sí hay espíritus en su habitación. Y el uno le pregunta al otro que si se va a aparecer, pero, ay, no. O sea, no. Primero muerta, sencilla. La ouija es de papel. Si fuera de marca, así medio se considera. Pero, ña, 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 no. O sea, en serio. Están muertos y siguen fartas. O fartos, no sé. No sé si conozcan esa palabra. Digamos que son pupis. Creo que, no sé. No creo que esa palabra tampoco es. Son fresas, fresas. Creo que esa palabra es más común. O gomela, sí. También esa caja creo que más en Latinoamérica unida, por decirlo así. Bueno, la pobre al final renuncia. No se puede decir que no lo intentó, pero al mismo tiempo se nota que lleva tanto tiempo intentando estos eventos que ya está perdiendo la paciencia. Ahora, cuando se duerme, piensa que tal vez todo fue producto de su imaginación o que le ganan a los fantasmas. Y nuevamente se hacen las 3 de la mañana, la hora del diablo. Y por lo que se ve, sucederán cosas extrañas. Bien. Durante la noche, efectivamente ocurre algo. Aparece una extraña criatura de huesos que el perro ve quedándose paralizado sin poder hacer ruido alguno siquiera. Y cuando la criatura va a tocar, o bueno, si él cansa tocarla, en el cabello, apenas eso ocurre, pasa la cosa más extraña todavía. O sea, lo que verdaderamente me llamó la atención. El cabello de Evelyn cobró vida y aprisionó a esta entidad sin dejarle hacer absolutamente nada y sin que ella misma se percatara, ya que se despierta al día siguiente como si nada. Simplemente notando que su perro está completamente aterrorizado, su madre la llama para que vaya a la universidad, la U como le decimos acá. Y esta no sabe qué decirle a su madre sobre lo que le pasa al perro. Así que ambas quedan muy confundidas por esta situación. Aunque la madre dice que ella se ocupará de eso. Bueno, Evelyn efectivamente se arregla para ir a la universidad. Y aquí podemos notar algo interesante. Su cabello está mucho, mucho más largo de lo que estaba antes. Ella no parece notarlo y no la culpo. Yo soy la que se peinen automático, sinceramente. No noto ni cuando me crece el pelo. Me lo corto un vez al año. Ahora veremos si pasa desapercibido para quienes la rodean. La madre no la notó porque no se fijó. Pero quizás sus amigos de cuando estén en la universidad sí. O tal vez no. Y son otro montón de distraídos. Ya veremos. Pienso seguir leyendo, sinceramente. Me interesa saber lo que está en su cabello. Lo que ella vio de niña parecía cabello. Tenía un cabello muy largo. Quizás unió a ella. Y por eso es eso. O quién sabe. Solo hay una forma de averiguarlo. Y pretendo hacerlo. Bueno, ya dependerá de ustedes si deciden también curiosear o no en esta historia que a mi parecer está muy interesante. Chao.